Iniciamos con el homenaje a nuestros héroes y heroínas que por necesidad se tuvieron que ir a buscarse la vida de Estados Unidos y ahora nos ayudan mucho, apoyan mucho a sus familiares, envían recursos a las comunidades más apartadas del país. Como nación, donde estemos, en el lugar donde nos encontremos, la nación mexicana continúa. Ustedes son el ejemplo de esa lucha, de ese tesoro. Gracias a nuestros hermanos migrantes, todos y los estados de nuestro país, muchos de ellos sobreviven. Para nosotros, para el presidente Andrés Manuel López Obrador, el orgullo migrante es reconocido en toda la patria. Y decirles que a partir del 14 de diciembre vamos a asumir la responsabilidad en Puebla y tenemos un programa de apoyo a nuestros hermanos migrantes. Vamos a trabajar con nuestros hermanos migrantes, porque ustedes hacen posible la riqueza en Puebla. Pensar en grande, por amor a Puebla.